Brigada Animal México y activistas por los derechos de los animales necesitamos de tu apoyo. A partir de la campaña que iniciamos en contra del evento Animalia y de la empresa OFX, en la que participan comerciantes que venden animales silvestres y criados en cautiverio, nativos y exóticos, Brigada Animal México y diferentes activistas como Paulina Bermúdez y Polis Otomayor, hemos recibido amenazas, acoso y difamación. Se han metido nuestras cuentas en redes y han obtenido información personal y fotografías que han utilizado en publicaciones falsas para desacreditarnos, intimidarnos e insultarnos. También se han dedicado a esparcir mentiras y rumores para dañar la labor que hacen nuestras organizaciones y colectivos. Es por ello que queremos aclarar que Brigada Animal México es un colectivo integrado por personas voluntarias, brigadistas, activistas y profesionales de diferentes áreas del conocimiento, como la medicina veterinaria. Nuestra labor es ayudar a animales violentados en zonas marginales del país y concientizar a la sociedad sobre las problemáticas que los afectan. Y desde el terremoto del 2017 hemos realizado campañas de esterilización y desparasitación, además de talleres informativos y reportajes, esto en Ciudad de México, Puebla, Morelos y Estado de México. Todo esto completamente gratis ya que nos sostenemos 100% a base de donaciones. Brigada Animal México. Animal Studies. Proyectos Gran Simio. VXC Ciudad de México. Anonymous for the Voiceless. Justicia y Dignidad Animal. Profauna Silvestre Animales. Plan por la Liberación Animal. Luchamos por la vida, la libertad y la dignidad de los demás animales y exigimos que se nos deje de violentar y silenciar. La sociedad tiene derecho a saber qué es lo que Animalia y OFX están haciendo con los animales que comercializan. Y por ello no pararemos hasta que todos sepan todo lo que hay detrás de la venta de animales y el cautiverio. Únete y tú también sé defensor de los animales. Levanta la voz por ellos y por los compañeros activistas.